¡Continuamos con más! El conjunto blanco que derrotó al Atlético de Madrid la semana pasada camino a ganar la Supercopa de España frente a Barcelona en la final visitará mañana el Estadio Metropolitano en los octavos de final de la Copa de Rey. El Atlético que infligió la única derrota de la temporada a Real Madrid en septiembre espera un mejor resultado esa vez. Hablaron los profes. Un partido más complicado que el partido de la Supercopa. Esto es cierto. Hay un otro título. Creo que lo van a jugar estos partidos. Lo van a jugar dos equipos que pueden ganar la Copa de Rey. Una eliminatoria en nuestra casa. Creo que estamos trabajando bien. Más allá de estos resultados que nos ha penalizado y hemos recibido muchos goles. Y en cuanto podamos crecer y mejorar, sobre todo de parte mía, para con el equipo, esa parcela que necesitamos mejorar, el equipo seguirá creciendo mucho. En otras informaciones, saliendo de lo ordinario, una docena de atletas olímpicos franceses mostraron su nueva vestimenta para París 2024 de la mejor manera, con una pasarela justo en la semana de moda en París. ¡Qué flow que sí, señores! Eso fue desde la sede del Comité Olímpico Francés, con sus diseños con aires de los 90, con los colores azul, blanco y rojo característicos de la bandera de Francia. Los Juegos Olímpicos de París comienzan el 26 de julio y verá por aquí, por Telemundo. Y de Francia a Australia. El campeón defensor Novak Djokovic sobrevivió a un gran suso antes de vencer a la esperanza local Alexei y Popirín en cuatro luchados sets para llegar a la tercera ronda del Abierto de Australia. El serbio de 36 años logró su trigésima victoria consecutiva en el Abierto de Australia. Así que imagínense, su última derrota fue en el 2018. Yo estaba muy chiquita. Hasta aquí los soportes. Y bueno, muchísimas gracias. Y usted no se nos vaya que ya regresamos con su último vistazo al tiempo.